De lo dicho sin pensar, de lo que callo y no digo, de las cosas por pasar, de las trampas del azar, de las cartas del destino. Tengo un lápiz colorado, con un librito guardado, para escribirlo contigo, si la suerte inoportuna, te jugará un encerrona, si no hay salida ninguna, si la gracia y la fortuna, se apartan de tu persona. Tengo un farol y llover, por si de noche te pierdes, y la luna te abandona. Tengo la rosa de oriente, el oro del sol naciente, y lo que quieras pedir. Tengo el mamá del tesoro, tengo el palacio del moro, para llevarte a vivir, para llevarte a vivir. De todo lo que besé, no doy beso por perdido, pa' que me vuelva a morder, con la locura de ayer. Tu boca contra el olvido, guardo un beso de reserva, para no dar por la hierba, cuando te vengas conmigo. El sur que te prometí, tiene al sur otra frontera, las cuerdas de mi laud, siguen buscando la luz. Más al sur de la quimera, tengo una playa de asiento, y una cabeza en la puerta, para lucirme a tu vera. Tengo la rosa de oriente, el oro del sol naciente, y lo que quieras pedir. Tengo el mapa del tesoro, tengo el palacio del moro, para llevarte a vivir. Tengo la rosa de oriente, tengo la rosa de oriente, el oro del sol naciente, y lo que quieras pedir. Tengo el mapa del tesoro, tengo el palacio del moro, para llevarte a vivir. Tengo el mapa del tesoro, tengo el mapa del tesoro, tengo la rosa de oriente, y lo que quieras pedir.